La ciudad de Buenos Aires ¿Cómo andan Julián Nicolás? Un gusto hablar con ustedes Muchas gracias Juan Manuel por atendernos Y nos gustaría empezar por lo concreto para después si querés ir ampliando un poco la mirada Estás atrás de un proyecto para apoyar a las librerías Justamente recién hablábamos casualmente de ese tema Y que tiene que ver con una necesidad y una falta de acceso al acompañamiento estatal En el caso de la ciudad de Buenos Aires que me imagino les hace muy puesta arriba Hoy vendar libros en la ciudad de Buenos Aires Bueno, la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Tiene una definición que es que todo lo que tenga que ver con los comercios Con la política de desarrollo económico A pesar de que un ministerio de desarrollo económico y un banco público Considera que todos los esfuerzos en materia de sostener los puestos de trabajo Y sostener las pequeñas y medianas empresas tienen que ver con el gobierno nacional Así como hasta el día de hoy no ha hecho ningún programa de fomento Ni ninguna política congenita para sostener el empleo Para sostener el ingreso de los comercios Aunque sea en materia de impuestos como el ABL De rebajar los impuestos O subsidiar los alquileres O ayudar en el pago de los servicios de agua, de luz, de gas No, en ningún caso la ciudad ha puesto un centavo A la hora de sostener lo que ellos dicen De todas sus industrias, que es el comercio Y si uno escucha los reportajes que ha venido dando Tanto Rodríguez Larreta como Sentire Dicen esto, dicen que son políticas del gobierno nacional Trátame de echarle la culpa de cualquier comercio cerrado A la cuarentena dictada por el dato Y nosotros creemos que Si hay alguien que está haciendo algo por sostener las empresas Es el gobierno nacional Porque los ATP, los créditos a tasa subsidiada Los REPRO Todas esas medidas tienen que ver con el Tesoro Nacional Y la ciudad no puede mirar indiferente Con el presupuesto que tiene De 550.000 millones de pesos 550.000 millones de pesos Que significa el presupuesto sumado De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires Y sin embargo dicen que no tienen la plata Para ponerle una ayuda A los libreros A los clubes de barrio Ahora... Ahora entiendo bien, Juan Manuel Este dato es muy importante Vos decís que El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires Es igual a la suma De los presupuestos de los 135 municipios De la provincia de Buenos Aires Exactamente Exactamente Es un número... Con la diferencia Acá viven 2.800.000 personas Y en la provincia de Buenos Aires Y ven 11 11 millones contra 2.800.000 Hablan de una caída de recaudación Que hasta ahora no se ha constatado En ningún informe De la agencia de rentas Entonces nos parece que En realidad no hay una caída de recaudación De tal cantidad Lo que es una mirada De dónde tiene que estar El recurso del Estado En un caso Y dónde tiene que estar En la mirada del gobierno nacional Ni me quiere imaginar Lo que sería Este gobierno En la nación Bueno Ya te lo podés imaginar Porque tuvieron la oportunidad En los últimos 4 años Claro Ahora Yendo a las librerías Concretamente Juan Manuel Estamos hablando De la venta de libros Algo que Me imagino No es un bien esencial En este contexto Donde a todos Nos está faltando el mango Hay que decirlo Y está muy cuesta arriba Incluso a los que Nos gusta leer Y que incluso Sale muy caro Comprar un libro Si no vas a la librería Del barrio Comprarlo por Por estos medios de pago Que es otro debate ¿No? De por qué No tenemos Nuestro propio sistema De pago Nacional Por qué Mercado Libre Nuclear Todo eso Pero eso es para otro día Para otro debate Además tenés que pagar El tema del envío Se hace muy costoso Eso ¿Qué estás pensando Con las librerías? Estuviste Juntándote con las cámaras De librería ¿Cómo lo vienen Laburando este proyecto? Sí Venimos trabajando Con la Cámara Argentina Del Libro Con librerías Independientes Con Distintos actores De la industria Editorial Y nuestro proyecto Contempla Un fondo específico Que le descuente Abrele Que descuente Que digamos Que en el término De la pandemia Le deje de cobrar Abrele Ingresos brutos Subsidios Alquileres Hasta 25.000 pesos ¿No? Alquileres Que Me hagan Digamos De librerías pequeñas Y también Subsidie Los servicios públicos Esto Tiene que ver Con Sobre todo Las pequeñas Liderías Que tienen que ver Con No No cadenas Que no sean cadenas Que tengan un solo local Y Que no Que tengan determinada Dimensión La Lidería ¿No? Nos parece Que es Lo mínimo Que puede hacer El gobierno De la ciudad Para sostener Algo que distingue A la ciudad De la ciudad Del mundo Porque Somos la ciudad Con más Liderías Por habitante Del mundo Tenemos 25 Liderías Cada 100.000 Habitantes Tenemos Un aproximado De 1800 Liderías En la ciudad Buenos Aires A su vez El AMBA Nucrea El 75% De la industria De la historia De la Argentina Por supuesto Que una tarea Que deberíamos hacer Es la de Diversificar Ampliar Pero bueno Hoy que estamos En la pandemia Lo urgente Es sostener Lo que tenemos Y para eso Hay que tomar medidas Y definir recursos Estamos con Juan Manuel Valdés Legislador Porteño Hablando justamente De este tema Ahora Juan Manuel En términos Histoestales Este proyecto Que tiene Que tiene Por obvias razones Porque te escuchamos Y la razón te asiste En cuanto a la necesidad ¿Cómo se lleva adelante En la Cámara de Legisladores Donde Donde la mayoría La tiene el PRO Tiene una mayoría No sé si todavía Sigue sosteniendo Una mayoría automática Pero digo Esto que ustedes Quieren proponer Como el bloque Opositor a la legislatura ¿Se va a poder aprobar? ¿Vos crees que tiene Tiene posibilidades De seguir adelante? Mira Yo no No tengo ningún prejuicio Para dialogar Con ningún actor Ayer por ejemplo Tuvimos La comisión De cultura De la legislatura Y varios De los que Participaron ahí Por parte del oficialismo La preside Recortina Por ejemplo Y todos Reconociendo Que estaban de acuerdo Con el planteo Que estábamos De todas maneras Para eso Tiene que haber Voluntad política Y por ejecutivo Veremos si Efectivamente Eso se concreta Nosotros Lo que Nuestro triunfo No está en presentar Solamente los proyectos Y sacar banderas De reivindicación Por supuesto Eso es parte De nuestro trabajo Para establecer Un norte De donde Llevaríamos la ciudad En caso de gobernar Nosotros Pero Como hoy No gobernamos Nosotros Nuestro objetivo Es que los proyectos Salgan Nuestro objetivo Es mejorar La vida De la gente A partir de la función En la cual Vamos a agotar Todas las instancias Para que esto Se pueda agotar Se pueda Se pueda Federar Las condiciones Y para eso Se falta Generar Acuerdos Nosotros Solo tenemos 17 bancas De 60 Así que Todos los demás Es trabajo De Bueno De acuerdo De diálogo De No Nosotros No nos cerramos Esa posibilidad Generalmente Los que Cierra Son Los de oficialismo Que Que bueno Que Están cuidando Un presupuesto Porque supongo Que tendrán Intenciones electorales Al año que viene Y creerán Que la mejor manera De Sobrellevarla Es ahorrar Plata En este momento Yo creo que Hacen una mala Apuesta política En eso Porque Creo que Tenemos que Generar Todos Es la posibilidad De atravesar Esta Esta cuarentena Y esta crisis Tan grande Sosteniendo Los Los comercios Los primeros Trabajo Bueno Esa es la mirada Que se volvió Nacional Y por eso La ciudad de Buenos Aires Hoy se deslimita A difundir Todas las decisiones Que ha tomado El gobierno Nacional Desde El IFE Porque no ha ampliado Ningún plan social Rodríguez Larreta Ni ciudadanía Corteña Ni los subsidios Habitacionales No ha tomado Ninguna decisión Respecto De Los planes Sociales Que tiene La ciudad de OEF Para los más Vulnerables El plan Detectar Que está hoy Llevando La prevención A los barrios Populares También es un Programa Nacional Lo que significan Los ATP Los programas Para pagar Hasta el 50% De la nómina De las empresas También El gobierno Nacional Los créditos De la crisis Subsidiada Son de parte Del grupo Central Del grupo Nación Y la ciudad Se limita A repartir Volantes Con esto Pero poniéndole El logo Buenos Aires Y nos parece Que si algo Para algo Tiene el presupuesto Que tiene Rodríguez Larreta Es para hacer Para hacer Más que esto Exactamente Juan Manuel Vos ahí Comentabas Que el proyecto Distingue Claramente Entre las pequeñas Liberías Y las grandes Cadenas Creo que eso Es algo importante Que hay que resaltar Teniendo en cuenta Que bueno Vos sos Venir del campo De las letras Es un tema Caro Para vos Y la diferencia Que implican Las pequeñas Libererías En términos De diversidad De autores De diversidad De lecturas Uno siempre Cuando entra Una librería A una gran cadena Lo primero Que encuentra Es que Se replica La misma disposición De libros De editoriales Y de autores En todas Las mismas Sucursales ¿No? Esto es muy importante Sí, claro La bibliodiversidad El acceso A distintos Títulos A distintas Colecciones Y a textos Que no están En la Minada Hegemónica Digamos De las grandes Editoriales Se consiga A partir De tener Estas pequeñas Libreías Y también Ayudarlas Con respecto A González Hablo de los Ingresos Brutos Hay que decir Que las librerías Que venden Al público Cuando venden Al público No pagan Ingresos Brutos Pero sí Lo hacen Cuando Tienen que Hacer envíos Electrónicos Y Porque tienen que Subir su producción A Mercado Libre O al Correo Y ahí sí Se les cobra Ingresos Y eso Seguramente Va a llevar A que Estayan Las rentas En la librería O en todos Aquellos Que revendían Estas 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 Estos Títulos Entonces Nosotros Creemos Que hay que Sostener A las Pequinas Libreías Porque son Las que Muchas veces También imprimen Un cartado Diferente Del que Sabemos Que van a Imprimir Los grandes Y esto Bueno Es como En cierto Punto Es muy parecido A la Discusión De la ley De medios Si vamos A conformarnos Con una Concentración De la palabra O queremos Sostener Una amplitud De voces En el mundo El interés Está concentrando Cada vez El menos El menos Dueño Random House Que compra Todo Planeta Que compra Todo Porque La media Meditería Del país Estrella Bueno Sudamericana También Estas Todas Transnacionalizadas Nombraste Random House Y no puedo Evitar Pensar En el Ex Ministro De Cultura Claro Bueno Si El ex Secretario Totalmente Gracias Por la Corrección Ya Bueno Y se Pasó De ser Secretario De Cultura A troll Twitter Bueno Son momentos Que después No queremos Volver No queremos Que se sostenga La industria Industrial Queremos Las Asistencias Culturales Los Centros Culturales Los Teatros Todo Eso Hace De la Ciudad Bonas Esa Ciudad Única Y Creemos Que Tiene Que Seguir Siéndolo Cuando Esa Tormenta De la Cuarentena Me Imagino Que Atrás De tu Proyecto Va a haber Un montón De proyectos Para rescatar Distintos Sectores Pero No quiero Antes de Terminar La Conversación La charla Juan Manuel No preguntarte Sobre Un tema Que también Tiene que ver Con la literatura ¿No? Con la literatura Fantástica Este país De escuchas ¿No? Que hemos Todos De manera Asombrosa Visto Adelante Nuestros ojos ¿No? Lo que pasa Lo que pasó Con el gobierno De Mauricio Macri A nivel Nacional Con lo que nos Hemos enterado De María Eugenia Vidal En la provincia Ayer El dato Era algo así Como más De 40.000 Averiguaciones De asuntos Internos De la provincia De Buenos Aires Sobre Más de 40.000 Objetivos Tuvo la Provincia De Buenos Aires Para investigar La pregunta De la ciudad Buenos Aires ¿No es parte También? Digo Lo hizo Nación Lo hizo provincia La ciudad Buenos Aires Nos debe estar Escuchando Todos También Bueno Por el momento Lo que sabemos Es que prestó Efectivos y logística A la Agencia Federal De Inteligencia Que dirigían A Rivas Y Malgarani Desde la cual Se llevó adelante Un programa masivo De esperanza Que estamos viendo De la causa Que lleva adelante Juez Villena En Loma De Zamora Que hay más De 10 efectivos Que fueron Pasados en comisión Cuando esa figura No existe Que colaboraban Con este dispositivo Ilegal Donde Se instalaron Bombas En casas De funcionarios Donde se seguía La jefa de la oposición La Cristina En su patria Donde Se despidaba A propios Integrantes De la coalición De Cambiemos Y para esto La Ciudad de Buenos Aires Prestó Y hasta el día Deino nos dijo En qué En virtud De qué De ansiedad Méritos Circunstancias Prestó Para el 10 efectivos Y también Es una Institución La Policía Que se debe Varios debates Hace un año y medio Que está desaparecido Un efectivo Un efectivo Que estaba A cargo De Estaba En el sector De exposiciones Que obviamente Son los hallamientos Arshak Carañan Un día Se fue de su casa Fue a comprar Una pala A un A un Y nunca más Se supo nada De él Nunca más Se supo nada De él Nunca Nunca más Supimos Donde estaba Y vemos Que ni siquiera Los Los El ministro De seguridad Su Secretario De seguridad De una sociedad Ha emprendido Ningún tipo De búsqueda Activa De este Efectivo Y los Únimos que Lo buscan Son su Familiares Y hay una Causa abierta Por este Tema Que Participó Está confirmado Que participaba También Desde el sector Del cibercrimen Que había Sido Auxiliar En la Causa De Nisman En la Causa De investigación Por la Muerte De Nisman Y nunca más Y ustedes ven Que en los medios Se habla de esto Nosotros Desde la Legislatura Venimos Emprendiendo Sobre todo Una tarea Que está Haciendo De una De manera Muy Seria A la Diputada Victoria Montenegro Y Hasta el Día de hoy Nadie nos dijo Que pasó Con Ense Con Chile Entonces Si queremos Que Instituciones Que Respondan A una Seguridad Democrática Que Sean Confiables Para Ciudad De Que Sean Instituciones De Referencia De Prestigio Social Bueno Tiene Que Haber Transparencia Y Tiene Que Haber Una Una Investigación Sobre Estos Temas Nos Retropegan En Lo Peor De Nuestra Historia De Estenaje Ilegal Y De La De 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 Ricardo Piglia Decía Que Los Servicios De Información De De Inteligencia Manejan Técnicas Narrativas Más Novelescas Y Eficaces Que La Nación De De Argentina Y La Verdad Que Era Así Él Decía Que Solo Roberto Arles Les había Ganado Porque Había Detectado La Trama Paranoica De Los Servicios De Inteligencia Nosotros Creemos Que Eso En Argentina Tiene Que Ser Desterrado Tenemos Que Si Como Dice El Presidente Hay Que Esquerrar Los Sos De La Democracia Definitivamente Y Eso Tiene Que Un Compromiso De Todo El Arco Político Por Eso Le Pedimos Al Jefe De Gabinete Que Nos Explique Una Vez Más Que Pasaba Con Esos De Esos Efectivos Que Pasaron De La Ciudad Buenos Aires A La AFI Y Luego Fueron Reingresados A La Policía De La Ciudad Y Si No Hubiera Explotado El Escándalo Del Espionaje Estarían Cumpliendo Tareas A Nombre De La Ciudad Que En Lugar De Iniciar Un Sumario Investigar Lo Que Estaba Sucediendo Dijo Que Lo Puso En Disponibilidad Que Lo Pasó A Disponibilidad Bueno Nos Parece Que La Tarea De La Autoridad Tendría Que Haber Seguido Investigar Aportar Pruebas En Loma De Zamora No Alcanza Con Títulos Para Sacarse Los Problemas Encima Creemos Que Hay Que Iniciar La Investigación Seria Con Eso También Esta Semana Iniciamos Una Presentamos Un Proyecto Para Conformar La Comisión De Investigación De Estos Que Tiene Con La Ciudad De Buenos Aires Que Tiene Que Ver Con Las Autoridades Que No Dan Explicaciones Así Que Seguramente Volvamos A Hablar Siempre Es Un Gusto Hablar Con Vos Manuel Un Abrazo